Bienvenido a nuestro espumeante bosque de Pizcaya. Bosque, bosque, bosque de Pizcaya, se le nota, se le nota, es de Pizcaya, de Pizcaya. Aquí se nota que hay algo, algo, algo ahí, algo ahí, los bosques, bosques, bosques de Pizcaya, los bosques de Pizcaya, los bosques de Pizcaya, calla, calla. Calla, calla, calla. Que estos bosques... ¡ beta임 que de Pizcaya, calla, calla! No, que no, que no son de Pizcaya. Calla, calla, calla... Calla, calla, calla... Que no, que no son de Pizcaya. Calla, acalla. Esto olía a vasco, esto olía a vasco, respiraba todavía aquellos edores de la polvo, la más sudorienta, sangrienta, que se puede oler en los bosques, estos vascos que han sufrido tanto, 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 tanto como su pueblo, se nota, se nota, se nota, pues no, 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 no era vasco, no era vasco, en las afueras de Pontareas. Como, 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 donde daban tiros en la nuca, ahí, pues en el río Tea, igual, igual, yo ya te digo que olía a sangre y pólvora, aquello, olía a sangre y pólvora. Sí, también, también muy terrorista él, muy terrorista él, porque es muy gallego, ¿sabes? El gallego es muy terrorista. Igual que el vasco, igual que el vasco y el norteño este de las Cataluñas, todos esos, muy terroristas, muy terroristas, hay que tener mucho cuidado, mano dura, mano dura. Y mucho cuidado, porque son muy nacionalistas, ellos son muy nacionalistas. Odian a nuestra querida España, a nuestra querida España. Estos nacionalistas, que odian a nuestra España. Viva España, dicen unos, chan, chan, viva España, dicen otros, jeje, jeje, yo no digo nada, por si acaso, chan, chan, chan. ¿Por qué? Porque luego te dicen que, tú has dicho qué, tú has dicho qué, yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. Se te ve, se te ve, bueno, bueno, has levantado mucho la ceja, parece que ibas a decir que, ponme eso en los periódicos, anda. El portavoz de, levantó la ceja, ante, un piquete a la puerta de su casa, ya, terrorista, 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 hijo de puta, a dimisión. Levantó la ceja, ante, que miro pa'l otro lado, ¿cuándo? Que resulta que, pestañeo, como, como, hombre, en ese momento no sé, pestañeo, terrorista, 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 batasuno, batasuno, terrorista, terrorista, terrorista. Vivas pollo, vivas pollo, vivas pollo, vivas pollo.